Hola a todos y en esta ocasión vamos a jugar Castlevania Stage 3 y le demostraremos aquí a un elefantito que se puede pasar sin ningún save y también lo jugaremos en menos de 5 minutos para que pueda ver que si se puede solo mira esto en esta parte es la difícil ya que no se puede pasar aquí abajo pero ya verán que no nos hay nada bueno primer monstruo y aquí es la parte de las medusas vamos a decirle que este juego solo salió en la versión de europa pero es un gran juego ya que quisieron dar a conocer lo mismo de la de la como se dice mmmm el Blood Lanes era la versión americana y este era la versión europea así que casi viene siendo lo mismo solo que en la versión europea la hicieron un poco más difícil y ahí el detalle de por qué se llama New Generation que no podían poner el mismo nombre de la versión americana verdad entonces por eso bueno que esto está mierda de por qué se llama New Generation. por eso es que tratamos la manera de hacer lo más simple posible, verdad? pero tiene su gracia hacerlo pasando ah, y este Eric LeCard quería decirles que es el que aparece en la versión de Castlevania por Treasure of Rain que es uno de los de Nintendo DS este es un tipo fantasma que aparece vendiéndole cosas a lo que es el personaje principal de ese juego, verdad? pero esa es otra historia ya que el que aparece supuestamente ya está muerto y está como sellado en un campo dentro del castillo y es este que llevamos ahorita bueno, vamos a seguir adelante bien estuvo genial que este Castlevania fuera así en todas partes del mundo para que podamos apreciar esta maravilla que es la Torre de Pisa bien perfecto adiós en tres cincuenta bien vieron que se puede hacer en menos de cinco minutos bueno, nos vemos luego adiós jeje y y y y y y y y